bien muchachos estoy aquí con arnold que estamos en una sesión de fotos hoy tengo el concierto maroon 5 para entonces de aquí tengo ensayo rock y horror y de ahí voy directo corriendo al concierto que a las puertas abran a las 6 mi ensayo termina a las 7 y beth va a llegar allá primero con unas amigas y después yo la encuentro pero vamos a terminar aquí esta sesión de fotos y entonces voy volando para práctica y de volando para el concierto bien ahora si ya termina aquí tengo un sello rock y horror así que tengo que volar para allá y bote mi tarjeta del metro porque yo soy así inteligente así que me tengo que comprar una de camino y y y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Rocky? Este es Rocky Digo, digo, Rocky Frank Gracias, pero la cosa que detesto Detecto, detesto que Amo los misterios Pero usualmente la amo Ya, 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 ya Hola, Melanie ¿Qué pasa? Bien muchachos, ya salí de práctica Tengo que llegar ya al Roscaru Así que, nos vemos ahí Bien, llevaba dos horas Atrapa en un taxi Con Katerina, Katerina de hola 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 Entonces, hemos decidido bajarnos Porque falta media hora Para que salga Maroon 5 Y bueno, ya voy a empezar a correr Porque de aquí A que esta gente empiece Y nosotros seguimos en el taxi Con ese tranque tan hermoso Que hay aquí al lado No voy a llegar a ningún lado Así que Chao, Katerina Chao Si se puede Si se puede Si se puede Proyecto ¡Gracias! 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 ... ... ... ¿Señor? No Cuidado Cuidado hermano Cuidado 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 ¡Qué bueno! Este año es la salida, no sé. ¡Happy birthday! ¡Nos le dices, right here! ¡Happy birthday! ¡Qué cool ahora! ¡Vifteen! ¡Me too! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡I'm hot, baby! ¡I'm hot, baby! ¡And I'm just a nervous! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡I'm hot, baby! ¡I'm hot, baby! ¡Neve it to love! ¡Gracias! 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 ¿Se le pasó a Stitch bien? Sí Este es mi regalo de cumpleaños Super adelantado de ella Melodía es mi cumpleaños Pero el concierto fue hoy El concierto estaba en bomba Nada como el huevón de JTV Corta eso No, no lo voy a cortar La votaron El mejor concierto al que he ido Es que no he ido a casi ninguno Así que Pretty cool Ya todo el mundo fue por fuera Así que Nos vamos en Uber Yo tengo hambre Tengo mucha hambre Yo aún no almuerzo Son las once y pico O sea a mi también Aquí nos hemos llegado cantando Desde que a otro nivel Y bye Chao Bye ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chau! Chau! Chao Cabe Bye Chau!